¡Él nos hizo por accidente en su laboratorio! ¡Ay, te puedo decir! No se preocupe, profesor. Yo también fui un accidente. Esta será tu cara cuando termine de contarte algunos datos sobre los gorilas. Los gorilas son un género de primates homínidos y son el tercer animal genéticamente más cercano al ser humano, solo detrás del chimpancé y del bonobo. Solo existen dos especies en este género, los gorilas orientales mostrados en rojo y los occidentales mostrados en naranja. Quizá hayas escuchado sobre los gorilas de espalda plateada, pero extrañamente este nombre no se refiere a una especie, sino al rol del macho dominante, el líder de la... ¿la manada? Te sorprenderá saber que a un grupo de gorilas se le llama una tropa o una banda de gorilas. Por último, no creo que esté solo si la primera imagen que aparece en tu cabeza al pensar gorila es esta. De hecho, los gorilas sí golpean su pecho como estrategia de intimidación, pero no suena así, sino así. Gracias. 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 Gracias.